El voto libre es un derecho ciudadano que nos ha costado muchísimo alcanzar y que debemos valorar. El que seamos una democracia, a pesar de todos los pendientes y déficits que todavía adolecemos en términos de justicia social, no fue una concesión graciosa del poder, un regalo que nos hicieron los gobiernos del pasado, algo que cayó de lo alto, sino una auténtica conquista de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que apostaron a la vía del sufragio libre como la manera de acceder y distribuir el poder político. La democracia, en ese sentido, es el resultado de batallas ciudadanas que han costado mucho, incluso vidas, y que debemos honrar asumiendo nuestro derecho al voto con responsabilidad, con conciencia, pero sobre todo con libertad. Ejercer nuestro voto es la manera en la que somos nosotras y nosotros quienes decidimos hacia dónde caminamos como sociedad, el modo en el que corregimos el camino cuando consideramos que nos hemos equivocado y la ratificación de que somos las y los ciudadanos quienes encarnamos la soberanía nacional. Nosotras y nosotros, y no los gobiernos ni los partidos, somos los que definimos hacia dónde nos encaminamos. En efecto, en una democracia, el voto es la herramienta más poderosa que tenemos las y los ciudadanos para decidir nuestro futuro político. Con él, decidimos quiénes nos van a gobernar y representar políticamente, definiendo quién merece nuestra confianza y respaldo. En ese sentido, nuestro voto tiene múltiples implicaciones y por eso debemos ejercerlo de manera razonada. En efecto, sirve, además de para definir a las y los ganadores de una elección, también para determinar qué partido mantiene su registro y cuál no, qué peso electoral tiene cada uno de ellos y, por lo tanto, cuántos legisladores, senadores y diputados de representación proporcional le corresponde a cada partido. Y además, qué porcentaje del financiamiento público y de tiempos de radio y televisión le va a corresponder a cada uno de ellos. Pero también, nuestro voto es un poderoso mecanismo de rendición de cuentas que nos permite premiar o castigar a las buenas o a las malas gestiones de gobierno y la actuación que cada partido ha realizado. El voto, así, nos sirve para validar el trabajo bien hecho o bien para sancionar a quien lo ha hecho mal y permitir a otros la oportunidad de gobernarnos. En ello consiste el poder del voto. Además de que, el día de las elecciones, todas y todos somos iguales. En ningún otro momento de nuestras vidas, cada uno de nosotras y nosotros vale exactamente lo mismo que cuando estamos frente a las urnas para emitir nuestro sufragio. Ese día, sin importar nuestra condición económica, nuestro género, nuestra edad, nuestra profesión o nuestro nivel educativo, todas y todos valemos lo mismo. Por eso, no podemos renunciar a ese privilegio que también es una poderosa herramienta para incidir colectivamente en nuestro futuro, ya sea absteniéndonos y dejando que otros decidan por nosotros, ni tampoco renunciando a nuestra libertad y permitir que alguien más nos diga cómo ejercer nuestro sufragio, ya sea por dinero, por miedo o por presiones. La democracia es una construcción colectiva de la que somos autores las y los ciudadanos y nos corresponde a nosotras y nosotros preservarla, protegerla y defenderla. La primera manera de hacerlo, la más sencilla y a nuestro alcance, es precisamente votando de manera libre y consciente por quien queramos. Así se construye y se defiende la democracia, nuestra democracia. Por eso, este 2 de junio, vota. Vota libre y así haz democracia.